Si tú rechazas el amor y el cariño que te doy Tú te lo pierdes, si no me sabes disfrutar y no me quieres valorar Tú te lo pierdes Y si tú piensas que yo voy a lamentarme hasta el final Porque no puedes entender mi corazón sentimental Tú te equivocas, pues te digo humildemente una vez más Tú te lo pierdes Y no me gusta presumir, mas yo me quiero más que a ti Te lo aseguro Te amo y te quiero ayudar Mas de mí no te burlarás, yo te lo juro Cualquier persona que al fin sea un poco más espiritual Sabrá entender mejor que tú mi corazón sentimental Y si llegar a abandonarte Vuelvo a decir modestia parte Tú te lo pierdes Música Música Si tú rechazas el amor y el cariño que te doy Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Si no me sabes disfrutar Y no me quieres valorar Tú, tú te lo pierdes Y si tú piensas que yo voy a lamentarme hasta el final Porque no te lo pierdes Porque no quieres entender mi corazón sentimental Tú te equivocas, pues te digo humildemente una vez más Tú te lo pierdes Y no me gusta presumir Y no me gusta presumir Mas yo me quiero más que a ti Te lo aseguro Te amo y te quiero ayudar Mas de mí no te burlarás, yo Yo te lo juro Cualquier persona que al fin sea un poco más espiritual Sabrá entender mejor que tú Mi corazón sentimental Y si llegar a abandonarte Vuelvo a decir modestia parte Tú te lo pierdes Música 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 Música